Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Pues cada vez se hace más importante el tomar decisiones conscientes acerca de las acciones que tenemos que tomar para nuestro bienestar y nuestra salud. Hoy hablaremos de este tema, no se vayan, quédense con nosotros. Desarrollo Humano, con Gaby Saulé. Amigos, bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Saulé y como siempre es un placer enorme tenerlos en este espacio donde conjuntamente aprendemos con todos nuestros especialistas, nuestros invitados. Y pues hoy vamos a hablar acerca de nuestro bienestar, de nuestra salud, porque verdaderamente pues sí se ha puesto de moda este tema del fitness, del wellness y de todas estas cosas que le preguntaremos a nuestro experto el día de hoy. Que bueno, estoy muy contento de darle la bienvenida a Rodolfo Oviedo. Él es director de Gym Pass para México, tiene una trayectoria muy grande, incluso de speaker. Así que pues se va a llevar todo el programa hablando, ni siquiera le voy a tener que preguntar nada seguramente. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Gaby, bueno, primero que cualquier cosa, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Espero que podamos sacar de aquí, de esta plática, muchísimas buenas prácticas para que la gente se pueda llevar consigo. Sí, no, esto es muy importante porque yo creo que en la pandemia a todos nos sucedió y platicando con amigos, familiares, etcétera, pues como que cerraron los gimnasios, se cerraron todas las actividades. Todo el mundo nos quejamos de que si engordamos, que si nos pasó, que si comimos, que la ansiedad, etcétera. Y nos olvidamos de toda esta parte tan importante de, pues de la salud mental que va de la mano con la salud física, ¿no? Totalmente. Probablemente hay cierta confusión en que el bienestar viene de la mano simplemente de la salud física. Y no es así. Creo que es importante primero contextualizar lo que es el bienestar, ¿no? O sea, el bienestar es un concepto absoluto que todo mundo estaríamos buscando. Sin embargo, el bienestar para ti, Gaby, puede ser diferente que lo que es para mí y para lo que es para cualquier persona. Entonces, esta pandemia justamente lo que ha hecho es podernos poner en contacto con nuestras propias emociones y a partir de ahí empezar a buscar el bienestar que cada uno necesite. El bienestar no tiene que ser simplemente físico. Y nos dimos cuenta en estos momentos de pandemia que es mucho más importante tener mente, cuerpo, alma, bien equilibrados para lograr este tipo de bienestar, ¿no? Entonces, lo que nosotros logramos hacer es transformarnos de una manera en la que los colaboradores puedan encontrar su combo perfecto al bienestar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con combo? Tenemos diferentes tipos de soluciones que van desde bienestar en actividad física, tenemos también bienestar financiero, bienestar en cuestiones, por ejemplo, de mejorar hábitos, nutrición, y por otro lado, por supuesto, la parte de salud mental y emocional, ¿no? Entonces, en pandemia, desafortunadamente que nos metieron, nos encerraron en contra de nuestra voluntad, no nos estábamos dando cuenta que nos estábamos volviendo seres muchísimo más irritables. Y no sé, pero cada quien, y eso es algo que siempre comento, ¿no? Es la misma tormenta para todos, pero todos vamos en diferente barco. Entonces, creo que gran parte de buscar las soluciones es también saber empatizar con las personas que está viviendo cada una de ellas y a partir de eso poder buscar diferentes tipos de soluciones para lograr un combo lo suficientemente bueno para el bienestar personal. Oye, Rudy, y un poco como para entenderlo de manera más simple, el bienestar, digamos, que sí lo podemos definir tan de la manera clara de ese estar bien y qué significa estar bien, lo que significa para ti. O sea, cada quien tendrá esto, pero efectivamente lo que dices, y me encanta este enfoque que nos estás comentando, que no únicamente es el cuerpo, sino también que tienes un enfoque también de finanzas, porque toda la pandemia trastocó prácticamente toda nuestra vida. O sea, la emoción, el dinero, el trabajo, el espíritu. O sea, también mucha gente tuvo muchas crisis a nivel espiritual de por qué estoy viviendo esto, o por qué tuvo el fallecimiento de algún familiar, como que nos voltearon la vida y te digo, nos trastocaron todos los puntos fundamentales de nuestra vida diaria. Entonces, qué bueno esto que nos aclaras que el bienestar no únicamente es el estar bien físicamente, sino es un estar bien integral en lo que a ti te interese para estar bien, valga la redundancia. Justamente, nosotros le llamamos bienestar holístico, en donde no solamente atacas la parte corporal, sino que la parte de cuerpo o actividad física como tal es un resultado colateral, ¿no? O sea, muchas veces antes de que sucediera todo esto, pues sí te podías enfocar simplemente en esto, y hasta cierto punto era un lujo, ¿no? Estoy bien físicamente, me siento bien tal. Pero creo que poco se trataba la salud mental y emocional como debe de empezarse a tratar. No empezarse, ¿no? Creo que toda esta pandemia nos ha llevado a poder repriorizar lo que es el bienestar para las personas. Y creo que antes de estar pensando probablemente en cambios físicos, tenemos que estar pensando en cómo podemos estar mejor mental y emocionalmente, porque desafortunadamente estamos viviendo bajo las peores circunstancias, ¿no? Y completamente en contra de nuestra voluntad. Entonces, yo siempre considero que primero hay que tratar espíritu y mente para después empezar a trabajar otro tipo de cosas que pueden ser un poco más físicas. Oye, pues un gran ejemplo para muchas empresas que sin duda van a tener que hacer un copy por ahí de ustedes. Vamos a un corte, Rudy, y ahorita regresamos para que nos sigas platicando de este interesante tema. Claro que sí, Gaby. Amigos, no se vayan. Estamos en DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Saúlay y en un momento regresamos. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Regresemos a DH Desarrollo Humano y estamos platicando con Rodolfo Viedo. Él es director de Gym Pass para México, pero bueno, ha tenido una larga trayectoria en tema de recursos humanos, lo cual, Rudy, pues también ahora entiendo muy bien este enfoque que le has dado porque tienes el back de todo el RH, de entender lo que es el capital, el talento, lo que necesita el talento humano para poderse desarrollar adecuadamente en la empresa y que no únicamente vaya a trabajar, sino también ocuparnos del bienestar integral de nuestros colaboradores para que tengamos una empresa también sana, una empresa con bienestar, ¿no? Correcto. Así es. De hecho, bueno, de hecho, yo soy arquitecto, no tiene mucho que ver. Sin embargo, me empecé a meter a todos los temas de recursos humanos porque me doy cuenta que México es un país en el que tiene que empezarse a repriorizar todos los temas, todos los temas de bienestar, ¿no? Siempre, yo siempre hablo como de una empresa como si fuera un reloj que está lleno de diferentes engranes, cada uno de diferente tamaño, con diferente función, y si uno de ellos falla, muy probablemente el reloj falle de igual manera. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienen las empresas? No son los procesos, no son incluso los resultados, no es la industria, es la gente. Entonces, si nos preocupamos realmente por el asset más importante que tiene una organización, que es las personas que trabajan en la misma, vamos a lograr mucho mejores resultados. Entonces, las empresas tienen que empezar a ser mucho más socialmente responsables para realmente poner como principal asset de la misma empresa a la gente. Una vez que pasa eso, automáticamente todas las cosas se empiezan a arreglar, si es que se tiene que arreglar algo. Y es muy... Actualmente, tú te puedes encontrar que las empresas que hoy en día están sobreviviendo mejor la pandemia son aquellas que están cuidando mucho de sus colaboradores. Sin duda. Y ahora voy a ser un poco la juez del diablo, porque es algo que yo comparto contigo, en el sentido de que el talento humano es lo más importante de una empresa. Sin embargo, seguimos confrontándonos a empresas, a contratantes, que creen que este tipo de actividades de wellness, de bienestar e incluso de cuestiones familiares o recreativas terminan siendo un costo. Yo quisiera pedirte, Rudy, que nos dieras más elementos para que estas empresas, incluso siendo pequeñas, se animaran a invertir más en el wellness, en el bienestar de su empresa. Porque este pitch que tenemos siempre de hoy, el talento, cuando nos confrontamos con los empresarios, dicen, bueno, bueno, ese es un gasto, ese es un costo que no vale la pena, porque finalmente cada quien tiene que ser responsable de sus cosas. Yo aquí nada más pago el sueldo, muchas gracias, señores, más en el trabajo y se va. Ayúdanos a sensibilizar desde tu perspectiva especialista, inclusive holística, y que también me gusta mucho tu back de arquitecto, porque esto también te permite diseñar mapas muy interesantes para poder solucionar problemas de manera ágil. Pues ayúdanos a tener elementos para comprenderlos y para que los televidentes que nos estén haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy, pues tengan más herramientas para animarse a invertir en este tipo de herramientas y de soluciones. Claro, y creo que tú le diste al clavo ahorita con dos palabras que mencionaste, costo e inversión. Entonces, habría que realmente contextualizar qué es invertir en los colaboradores. Es una inversión, es totalmente una inversión. Si tú te pones a pensar qué empresa no quiere que su gente sea feliz, ¿no? O qué empresa no quiere que su gente haga una carrera dentro de la misma. Entonces, si empezamos a repriorizar los temas de bienestar y el colaborador se siente realmente protegido, querido, que le importa como persona la organización y no como número, yo te aseguro que esta parte como de salario emocional va a pesar muchísimo más que una parte de salario económico. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona y te quieres sentir tratado como tal, lo primero que tiene que suceder es que la empresa, que es con quien convives la mayoría de tu tiempo que estás despierto realmente, pues por lo menos se preocupe por ti, porque eso empieza a generar lealtad. Entonces, cuando tú haces que la gente sea leal a ti, independientemente del salario que tengan, ¿no? Siempre es importante, pero hoy en día, y sobre todo con estas nuevas generaciones que vienen a partir de los millennials hacia adelante, que tú te vas a dar cuenta que brincan un año, un año y medio, seis meses, tal. ¿Por qué? Porque son gente que buscan mucho más que un reconocimiento económico. Están buscando un reconocimiento de ellos como personas, como individuos. Entonces, ¿a dónde se van a ir? Seguramente se van a ir a este tipo de organizaciones que cuidan de su salud mental, emocional, física, que los ayudan probablemente a tener un mejor manejo de sus finanzas. Les acercan este tipo de iniciativas o de recursos para que ellos mismos decidan hacia dónde y cómo quieren mejorar su bienestar. Y esto va a ser muchísimo más atractivo para este tipo de perfiles que para los que son mucho más, o esas empresas que no cuidan tanto al colaborador. Entonces, eventualmente, y mencionaste la palabra ágil. Ahorita las metodologías ágiles están completamente enfocadas en las nuevas generaciones. Son aquellas personas que hacen que las cosas sucedan con prueba y error y tal, ¿no? Sin embargo, si esas personas no encuentran un lugar cómodo donde puedan desarrollarse, donde se puedan sentir humanamente reconocidos, es muy probable que vayan a buscar una oportunidad donde sí lo encuentren. Sí, y fíjate que personalmente nos hemos encontrado con situaciones de, bueno, pues trabajo, pues hay gente que lo necesita, hay mucha, ¿no? Seguimos con ese pensamiento retrogrado de la cosificación de las personas y finalmente creo que también, y lo tocas de una manera muy acertada, el tema de la rotación termina siendo un costo altísimo para las empresas y desde esa perspectiva de costos creo que sí vale la pena invertir y además de tener, pues, este bienestar para tus colaboradores. Salieron muchas empresas antes del año pasado y precisamente por la norma 035 que se enfocaban más a cuestiones de felicidad, ¿no? Entonces aquí hay, también hay como una cosa muy extraña que no alcanzamos a entender, la empresa fitness, la empresa wellness, la empresa que maneja la norma 035 y la empresa holística que es lo que tú estás manejando ahorita que creo que rebasa todas las anteriores, ¿no? Tenemos un minutito para el corte, cuéntanos la diferencia de tu empresa holística con la empresa que conocíamos antes de la pandemia, estas empresas de wellness que se hacían únicamente para la norma 035 y poderla cumplir. Claro, si quieres ahorita hablamos más de la norma porque nos queda poco tiempo, pero creo que retomando un poco lo que decías, el costo más fuerte de una organización es el tiempo de la gente. Si tú dejas que haya una alta rotación te va a costar muchísimo más poder desarrollar a otras personas que seguramente se van a terminar yendo por las mismas razones, ¿no? Entonces la diferencia de nosotros es que podemos acercar una cantidad de soluciones lo suficientemente grande como gama para que las personas puedan elegir cómo se sienten mejor. A diferencia de que antes estábamos mucho más enfocados simplemente en la actividad física, hoy podemos atender a la gran mayoría de la población de las empresas y no solo a aquellos que tenían la cultura de hacer ejercicio. Pues ahí está la gran respuesta de nuestro invitado Rodolfo Viedo. Vamos a un corte, Rudy, y ahorita seguimos platicando. Claro que sí, gracias. No se vayan, amigos. Regresamos en breve. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Regresamos a DH Desarrollo Humano y estamos platicando con Rudy Viedo acerca del bienestar completo de los colaboradores de una empresa que brinda bienestar a todos los que participan en ello. Y obviamente pues tiene que ver aquí la norma 035 que me quedé pendiente en el segmento anterior y les comentaba y te comentaba Rudy acerca de todas estas empresas que surgieron a raíz de la norma 035 para evitar el riesgo psicosocial en los colaboradores. Hubo interpretaciones todas las que podamos imaginarnos, ¿verdad? Desde estas empresas que hablaban de la felicidad, desde las empresas que ofrecían el spa únicamente para los trabajadores, desde aquellas que pues básicamente no hacían nada y solo hacían los cuestionarios para poder cumplir con la norma y ya hasta llegar a esta evolución rápida que ustedes realizaron en esta versión holística y en esta versión integral. ¿Cómo podemos utilizar este plan de wellness de gym pass que ustedes utilizan para poder también satisfacer esta norma que pues sin duda es difícil de aplicar en un ambiente laboral un poco constreñido como está ahora y además un poco caótico también por esta transición al trabajo híbrido de que antes pues sí, a lo mejor tenemos el acceso para ir a hacer ejercicio o el acceso para tener el apoyo tanatológico, emocional, espiritual, la yoga, el yoga, etc. Pero ahora estamos momentos en casa, momentos en la calle, momentos en el café, momentos en el coche, momentos en todos lados. ¿Cómo aplicamos esto, Rudy? ¡Qué difícil! Es difícil, pero es necesario. Entonces creo que valdría la pena primero por la audiencia que conozca un poquito más de la norm 035, ¿no? La norm 035 habla de cómo todas las empresas en México, independientemente del tamaño, industria o giro, tienen que cuidar de la salud mental, emocional de sus colaboradores para evitar factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Es todo aquello que puede impedir que un individuo se pueda desarrollar de una manera óptima. ¿Qué nos encontramos en los trabajos? Abusos, temas, por ejemplo, de nuevo, sexual harassment, ¿no? Hacia colaboradores, colaboradoras, gente que pueda sufrir ataques de pánico, de ansiedad por cargas de trabajo y tal. Entonces, la norm 035 lo que hace es que obliga a las empresas a poner especial atención en esto. Porque cabe destacar que hoy la Organización Mundial de la Salud ya está poniendo el burnout, que es en sus palabras literales, quemar a las personas y ya es un padecimiento, ¿no? Entonces, al ser un padecimiento se tiene que tratar como tal. Tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, pero en el buen sentido. Y ahorita lo voy a explicar la parte de la norm 035. No me parece tan bueno el que la hayan tenido que poner de una manera obligatoria, porque quiere decir que hay muchos problemas allá afuera en las industrias que no están siendo lo suficientemente controlados. Y lo bueno es que obviamente ya todas las empresas están obligados a cumplir con esta norma. Ahora, me preguntas, ¿cómo se aplica en estos nuevos modelos híbridos de trabajo? Es algo súper interesante, porque justamente entra en vigor en octubre del 2019 y para marzo del 2020 estamos todos encerrados, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes identificar este tipo de factores de riesgo psicosocial con tus colaboradores cuando probablemente tienes mucho menos interacción con ellos de lo que tenías antes cuando estaban físicamente en el mismo sitio? ¿Qué recomiendo? Uno, al liderazgo, sobre todo, tener una comunicación súper transparente, súper asertiva y mostrarse completamente abiertos para que los colaboradores puedan venir y puedan expresar cómo se sienten. No olvidar que un colaborador es primero persona que profesionista. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tal está tu familia? ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Tienes este problema de ansiedad, de estrés, tal? ¿Para qué a partir de eso? Para mí los cuestionarios realmente se quedan cortos, ¿no? Se quedan cortos. Yo creo que siempre y cuando haya una comunicación lo suficientemente abierta y efectiva entre líder y colaborador, las cosas pueden mejorar y no vamos a llegar a un momento en el que ya no haya vuelta atrás, ¿no? No haya vuelta atrás, el colaborador se va, se quemó, no llega a sus objetivos, es despedido y a lo mejor el líder no sabe ni qué está sucediendo. Y por otro lado, ¿qué recomiendo a los colaboradores? Ábranse. Ábranse, pidan sesiones uno a uno con sus líderes, comuniquen cómo se encuentran en este momento. ¿Por qué? Porque también como líder es complicado cuando estás en una pantalla y siempre te muestran la mejor cara. No muestren siempre sus mejores caras, sino muéstrense cómo están genuinamente para que el líder pueda trabajar con base en lo que ustedes les están diciendo y poder manejar y mejorar su calidad de vida y profesional en el trabajo. Sin duda. Y también tomar en cuenta que los líderes también son personas y que también se queman y también padecen estrés y todas las enfermedades que provocan o que vienen provocadas del estrés, pues la verdad es que sí afectan nuestra vida diaria y afectan nuestra calidad. Ahora, ya nada más, ya casi nos vamos y se nos va como el agua la conversación contigo. Se los dije, amigos, este señor es speaker y va a hablar todo el día. Oye, cuéntanos cómo podemos hacer este plan. Tenemos la posibilidad con ustedes de hacer un plan individual o ya hay planes preestablecidos. ¿Qué es lo más recomendable en esta parte de vida? ¿Cómo le hacemos para poder hacer nuestro plan personal? Cualquier persona que se encuentre en una pirámide organizacional que pueda tener acceso al bienestar y sobre todo empezar a generar nosotros una cultura de bienestar en aquellas personas que nunca la tuvieron. Es distinto cuando probablemente acercamos este tipo de soluciones a gente que ya lo hacía, a gente que en su vida ha a lo mejor ido a una sesión de terapia psicológica o ha cuidado de sus emociones, incluso las de su familia. Señores empresarios, busquen soluciones porque les aseguro que la productividad y sobre todo la felicidad de sus colaboradores se va a exponenciar y por lo tanto sus resultados como negocio van a ser mucho mejores. Bueno, pues como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo y lo dijo Rudy Oviedo. Rudy, muchísimas gracias por esta participación. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona tu empresa porque seguramente van a ser acciones muy interesantes que otras empresas tendremos que imitar como modelo. Los felicitamos y esperamos en breve poder tener nuevamente una conversación contigo. Claro que sí, Gaby. Cuando quieran, yo feliz de venir a platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Saulé y como siempre es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!